¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Oye, voy a poner... está aquí la verdad, me sabe más rentable La verdad, me pensé que ya lo habían puesto, pero no, así que como no lo han puesto, yo lo voy a poner La verdad Estamos con Tachanka, amigos, jugando en el mapa de... ¿Cómo se llama este mapa? Chalet, perdón, no me sabía ni el nombre, maravilloso, me pica el pie derecho Vale Ok, bueno Maravilloso Es que es un problema esto Es un problema esto, Pablo, es que piquear con una metralladora así, la verdad, suele ser siempre bastante... A ver, no siempre suele ser bueno ¿Por qué? Os explico El problema de la metralladora de Tachanka, siempre desde que salió, desde que pusieron la metralladora de Tachanka como arma principal para Tachanka Es que es un arma que tiene muy poca cadencia, es un arma que tiene poca cadencia, no muy poca cadencia porque diría que incluso hay armas que tienen peor cadencia que la de Tachanka ¿Armas que disparen más lentas que la metralladora de Tachanka hay? No lo sé, no lo sé, diría que no incluso, es que dispara bastante lento, bueno... Hacer esos piqueos es jugársela bastante, es jugársela bastante porque, pues oye, la gran mayoría de veces siempre él va a disparar antes que tú ¿No? Por así decirlo, o sea... Es jugársela, es jugársela bastante, la verdad Pero bueno, tengo a dos en mi equipo, que son muy buenos Y nos cargillan un poco la ronda Así que eso lo explico para mí mismo también Para no volver a hacerlo, básicamente ¿Vale? Así que nada, muy buena ronda, la verdad Muy bien, felicidades Se la han sacado los guiris, las cosas como son Ahora nos toca a nosotros hacer algo Ahora a nosotros nos toca hacer algo Vengo de una partida del mapa de las Caciolos, la verdad Muy, pero que muy buena, de tocarme un equipo bastante, bastante decente Sé que es cierto que he parado a merendar y todo y tal Con el tema de la Kings League, estoy grabando esto el domingo porque entre semana No puedo grabar prácticamente nada O no me gusta grabar prácticamente nada porque ya voy a empezar Pues clases de nuevo, también tengo las clases de coche, tengo más cosas por ahí Entonces bueno, entre semana voy a estar bastante ocupado y no voy a tener mucho tiempo para YouTube y tal Así que me quiero dejar el contenido preparado los sábados y los domingos, la verdad, de la semana Y nada, pues eso, no sé por qué os estoy contando esto, la verdad Estaréis todos supongo ya en clase, me refiero Habréis vuelto ya la gran mayoría a clases de nuevo Tanto bachiller, universidad, instituto, colegio Yo creo que ya estamos todos ya más que funcionando de nuevo Y nada, mensaje positivo Queda bastante poco para navidades, para diciembre Chavales, esto se pasa volando, la verdad Esto se pasa bastante, bastante rápido Así que aprovechar el tiempo Y ya está, porque aquí en cero coma estamos ya En vacaciones de... No vacaciones, ¿no? ¿Cuántos días tenemos vacaciones en navidades? Creo que dos semanas, ¿no? Algo de eso, la verdad, pero bueno Es que volvemos a tener vacaciones de trono mucho, la verdad Así que, pues oye, no está mal Vamos a ver lo que podemos hacer Oye, me gusta mucho la skin de Rogue, tío Yo creo que le pegaría mejor Un skin que tenga de accesorios azul Que es como metálica Ahora me la pongo para que la oíais Uy, está andando ganando bien Es increíble, la verdad No hagan un trade, tío Es maravilloso A ver, ¿cómo ha dado? Vale No hagan un trade, es increíble Es increíble, no hagan un trade La verdad, es maravilloso eso O sea, es que es un arma bastante mala La de... La de Tachanga, la verdad Pero bueno Es que esos piqueos Esos piqueos yo creo que me los tengo que ahorrar La verdad, no tengo que hacerlo ¿Sabes? Jugar a Reshivo con este arma Es un poco jodido, la verdad Es un poco jodido Yo creo No sé por qué piqueamos tanto, la verdad Estábamos teniendo suerte Estamos ganando a los traves Pero claro Ya llega un punto en que... ¿Sabes? He's pushing behind Sugar Puto mute He's on side On side Solo eso Bon D4 Nada, bastante malo el mute Bastante malo el mute La verdad Bastante, bastante malo el mute Sinceramente Está muy bien aquí He jugado por el Sledge La verdad Bueno Nosotros seguimos sin hacer una puta mierda Así que vamos a centrarnos Chavales, por favor Yuria cocina, sí Y... Y ya está Vamos a piquear y punto Ya está Vamos a jodear y punto O sea, me pensaba que me he cargado esas Pero bueno También está Una poche Bastante típica Tampoco se le puede decir mucho La verdad ¿Qué me pillo? Me pongo esta Mira random Ah, y me voy a poner la skin esta De accesorios A ver si me da tiempo Esta de aquí Está muy guapa Y va a pegar mucho mejor La verdad Vamos a ver Vamos a ver si hago algo Chavales 3-0-2 Me cago en mi puta madre Un poco de seriedad Por favor Me hubiese gustado un 3-0 Pero bueno Nos estamos comiendo nosotros una mierda Así que no le podemos dejar todo el trabajo a los guiris Porque llega el punto Llega el momento Mejor dicho En que ya los guiris no pueden hacer Más de sí Lo normal es que los guiris te trolen las partidas Bueno Pues que te cargillen Suele ser bastante extraño ¿No? Entonces Pues no iban a ser dos rondas seguidas La verdad Vale Vamos a poner esto por aquí Adiós Adiós Eh Esto Podríamos abrirlo ¿No? Sí ¿No? ¿Haremos esa pared o abrimos toda? No Se habría dicho esa pared Y ya está Ah Este escudo no me gusta ¿Qué hace? Vaya retrasado Podría haber salvado el dron Vale Aquí sé que voy a poner el escudo Vale Y nosotros nos vamos a quedar por aquí La verdad Hay que dar cuidado Con Con la zona esta De De Picasso Hay que dar bastante cuidado Con la ventana en roceo Está haciendo un Rlapple invertido Viene el Cazcan ahí A ver si se lo puede cargar Vale pues A la arriba Está bien que seamos dos en mundo Hay que dar cuidado Con esa ventana Chavales No vaya a ser Que Que nos puedan reventar Hay que dar cuidado Con Picasso Repito Zona conflictiva esa La zona de Picasso Es la que más a mí Me toca los cojones Se han comido un casco Bueno Se han comido un casco en aquello No se ha muerto Piana Vale No tenemos sinfo ¿No? Hay un dompe Vale Pique Fija Vale Vale Lo bueno de este arma Es que hace bastante daño Eso sí Entonces tienes que Meter los pocos tiros Para matarlos ¿Sabes? Eso es lo bueno Tenemos un tío Más arriba Y el otro Lo tenemos en principal ¿No? Vale Vamos a aguantar Nosotros aquí Estamos bien Tampi 10 segundos 10 segundos Queda un enemigo Me voy Hemos ganado Bueno chavales Buen fuego Bueno chavales Buen fuego Sí señor Esta puta Qué puta suerte Me voy a ganar Este milagro ¿Sabes? Me va a ganar Que el Sledge No me ha matado Arriba La verdad Oye nos vamos Con un 2-1 Me gusta Vamos a ataque Vamos allá amigos Estaba aquí arriba Maravilloso Y... Quiero ver que no me puedan matar Gracias Por favor Vale Esto es lo típico De siempre Ah no estaba arriba No estaba arriba A ver No It's not It's not Top No sé Secret Está abajo Vale Eh ¿Qué hacemos tío? Podemos aprovechar Que estamos ya aquí arriba ¿No? Esa gente ¿Qué quiere hacer? Vale Esta gente Me voy a ir con el Cermet La verdad Oh no tío Pusheamos esto Voy a pushear esto Vale Allá vamos Quedaos atrás Maravilloso Vamos a tener un solo Camps Lanzo la anulación Vamos a aprovechar La llamada Y vamos a pushear Todo esto Tengo cámaras Me cago en mi puta madre No nos poteemos muchos Chau 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 ¿Cómo estás? No Tío Qué pena Cabrón Chau ¿Qué haces ahí tío? Es on the park Es on the park No sé si se dice No sé si se dice Barco ese Pero yo qué sé ¿Sabes? Esa puta Tío Dios Será mi puta Ronda Que hace ese tío ahí Por favor Tío Hemos hecho un buen push La verdad Estoy a puta tío Mala suerte En verdad tío Pero bueno Qué pena tío Bueno yo qué sé La verdad Vale ahora sé que está arriba chavales Vamos a intentar abrir Aunque tenemos una puta zame tocándonos los cojones en biblio y todo esto Y si no Y si no pusiamos biblio pues va a ser difícil la verdad Lo veo un poco negro esta partida No sé por qué No sé por qué Creo que tengo un equipo bastante malucho atacando Y creo que nos vamos a comer una gran mierda ¿Sabes? Entonces bueno La verdad yo creo Yo creo Yo creo Mis yo creo Siempre Suelen Aceptar Entonces Vamos ahora Eh One is on piano One is on piano Malo Ok Hay que pushar No es una puta zame No es una puta zame No es una puta zame Más Lampus Spinner No es una puta Solo queda un brindador Solo queda un erstmal Solo queda un delegator No es una puta No es una puta Que pena, tío Dios, sabía que me daba tiempo a plantar De sobra, pero Tío, lo hizo yo Hijo de puta Last strike Este equipo en ataque es una puta mierda Vamos a perder la partida, yo creo Pero bueno, es farda ¿Qué más se puede pedir? Lo hicimos bien, le hicimos bien Le fraje la gridlock No salió, al final pusear por una puerta esta complicado Bueno, no sé dónde están, creo que están en cocina Eh... Ojo Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos rascar algo por aquí Vamos a zamear arriba Vale, no están No sé dónde coño están, la verdad Creo que están en bar, tío, fíjate lo que te digo O sea, creo que están en bar, ¿sabes? Vamos a aguantar aquí Un momento Vale, ese tío está tocado Vamos a romper ese lesión Vamos a traernos el dron Y nos vamos, ¿vale? Y lo por si ha tocado, la verdad Esto, ¿qué? Han muerto dos tíos aquí Por esto, ¿no? Ah, nos trae Bueno, pues ya está Así que al final Lo que sigo Otra partida más, ¿no? En la que en ataque Pues se pierde y ya está En defensa no hemos sabido meter Las tres rondas Aunque ya te digo Aunque hubiésemos metido Las tres rondas en defensa Estoy completamente seguro Que en ataque Hubiésemos perdido la partida Porque es que no sabemos atacar Literal Entonces, pues nos hemos comido una mierda Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Gracias a Dios